Hola chicas y chicos, que bueno que están ahí. Hace 4 años yo hice un video de ejercicios en la cama, el cual tiene 77,300 vistas. Gracias a ustedes. Para aquella entonces 53 años que me puedo pasear entre las de 30. Y hoy a mis 57 años todavía puedo decir lo mismo, ¿a poco no? Bye, gracias por estar siempre ahí. Y este es el otro, también lo hago así. Y este es el otro, uso la espesita de 5 libras para esto. Y este es el otro. Y este es el otro. Con una pesita de 10 libras. Bien. Bien. Y ya está. También esto. La tengo en mi cuarto porque me gusta hacer ejercicio cada vez que me levanto. Ya yo hice los ejercicios, hice mis rutinas. Hoy hice aquí a los 25. Hice los de la cama. Y pues ahora estoy haciéndoles como un ejemplo. Obvio no puedo estar aquí 25 minutos ni menos 30 minutos. Porque sabemos que esto es corto, tiene que ser corto. Pero no tienen ni idea de como yo me disfruto esto. Y cuando vemos los resultados, mejor todavía. Yo soy así. Bueno, este es el otro. Y estos son los últimos. Vamos. 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 y esos son todos mis truquitos recuerden que lo demás lo hace el agua el agua rejuvenece a poco no ven los resultados lean bye lindo día y este es el más que me disfruto yo lo hago en la cama pero me lo disfruto más en el piso me encanta este porque mantiene mis brazos bonitos hola chicos y chicas que bueno que me acompañaron esta mañana en ejercicio hoy estoy en florida moore comprando los productos que me mantienen bellas compre las cremas limpiadoras clarín desde los 19 años la estoy usando y no la cambio por nada del mundo también compre las cremitas para las manos para mantener mis manos bellas gracias por estar siempre ahí bye bye